¡Ahí! ¡Suéltala, pindorocho! ¡Ahí está! ¡Ay, soba! Tú quieres evitar y no la quieres preñar No lo dudes, mamá, tienes que usar Porque todo se pega en esta vida Y te la pegarán si me gustas mal Si no quieres que te salgan ronchas feas Úsame cuando cul... no te arrepentirás ¡Ahí está! ¡Pingorocho! ¡Ahora, pingorocho! Si no me gusta no vale la pena Úsame que no te lo verás ¡Usa, usa, usa y no me des querer! Úsame que no te lo verás ¡Para que se siente serlo protegido! ¡Ay! Úsame que no te lo verás ¡Ay, porra! ¡Porra, Mariano! Úsame que no te lo verás ¡Ay, no te dejes! Úsame que no te lo verás ¡Pórrate, pórrate, pórrate, pórrate! ¡Aguántame! 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 ¡Aguántame esta vaina! ¡Aguántame esta vaina, pingorocho! ¡Aguanta! El man, tú mismo ¿Qué tú haces al lado de mi novia, ah? ¡Fren! ¿Quiere que te echa un Juan Carlos, ah? ¡Ey, huelca! ¿Qué te pasa con la novia, mi amigo, forrito, ah? ¿Ah? ¿Te crees el más malo, ah? ¿Te crees el más malo? ¡Juan Carlos es un cierdazo! ¡Juan Carlos con la derecha! ¡El chat! ¡El combo de perriscón! ¡Tiene los centros de trato! ¡Ahí lo vemos! ¡Ay! ¡Si él te empuja esa cadera! ¡Pégale que no te lo verás! ¡Pégale, pega, 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 pega! ¡Ese chupa media! ¡Pégale que no te lo verás! ¡Pégale que sepa que se siente un corazón en una gesta! ¡Ey! ¡Pégale que no te lo verás! ¡No te dejes! ¡Pégale que no te lo verás! ¡Ey! ¡Suéltame, negrón! ¡Suéltame, carajo! ¡No ves que estoy viendo la pelea! ¡Pégale que no te lo verás! ¡Ey! ¡ÚSAME!